Mucho gusto, mi nombre es Intendente de Iversa en Policía Oficial de la Dirección de Tráfico y Transporte. Se está notificando una orden de captura número 024 de fecha 17 de mayo de 2018 por el delito de hurto calificado hecho ocurrido el día 18 de abril del 2018 al bus de placas UYQ-279 de la empresa Sobuso. Esta orden de captura fue pedida por el juzgado 15 con funciones de control de garantía de la ciudad de Barranquilla. Usted tiene derecho, como todo ciudadano en Colombia, a guardar silencio. Tiene derecho a permanecer callado. No está obligado a incriminarse. Usted tiene derecho a una llamada, a notificarle a algún familiar a quien tú desees de tu privación de la libertad.